Estamos justamente en la calle Moyento, donde se está realizando una labor social, una campaña en donde están participando las diferentes entidades del Estado. Es una labor que viene por parte también de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Todo lo que ustedes están viendo, no solamente la Consejería de Mujeres, sino también la Consejería de Parcona, otras entidades como la Universidad de Muna, áreas que se están haciendo trabajos, laborizaciones, lo que quizás nunca se hizo en esta calle Moyento. También está acá el tema de la reunión, que toda la documentación, ustedes pueden estar totalmente gratis y parados de solos en este lugar de Italia. Acá por este lado podemos ver cómo las personas pueden cortar el pelo totalmente gratis y parados de solos. Por otro lado también, los amigos están moviendo, por este sentido están tratando cómo las familias de este sector de la calle Moyento empiezan a estudiar el mundo de manera gratuita. En este lado, vamos a ver la atención también de cómo las personas que vienen a atender y los medicamentos que se están entregando es totalmente gratis. Esto va a una labor social, a una labor cívica por parte de la Policía Nacional del Ministerio del Interior. El número 97, 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 el número 97. Se entrega totalmente gratis sin que le paguen ni un solo sol. Señor, ¿cómo ve esta labor que está realizando la policía en este sector? Lo que han hecho, porque acá hay mucha necesidad. Todos, todos están recibiendo sus medicamentos. Están encantos todas la gente. ¿Contentos ustedes? Contento, 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 contento con todo lo que nos están dando. Bien, vamos a continuar con una parte más. En la parte del frente podemos ver cómo... ¡Tres, tres, tres! ¡Trescientos treinta y tres! Ahí viene la mami, al estado sultano, a la gente de este sector de la calle Moyendo, Mahurka. Es la primera vez que el Departamento de Seguridad Ciudadana de Ica se hace presente en este sector al mando, lógicamente, del ministro del Interior, que hace algunos días ha estado en la provincia de Ica. Esta mía de Número se está apoyando en este tema de la labor social que la Policía Nacional viene haciendo en este sector de Moyendo. Espero que no sea la primera vez que se haga esta labor social, sino que esta labor social, por todas las necesidades que existen en el aquí de Moyendo, el gobierno de la Uca, sea más constante. ¡Dice, siete! Y poder ayudar también a los niños que viven por muchos años, cuyo regalito en este sector. A recoger otro regalito de sus amigos de la Policía Nacional de Ica. Esto es... Es importante, ¿no? Es importante, ¿no? Es importante prevenir la tranta de niños. A veces nos molesta, cuando la empresa de transporte nos pide el TDI. ¿Qué es cierto? ¡Ay, pero aquí no le dan el TDI! ¿Por qué me piden? ¡Qué molestoso! Pero es importante para prevenir que nuestros niños de repente sean secuestrados, ¿no? Sean víctimas de este delito de trata. ¿De bien? ¿Para qué? ¿De repente para la inclinación de sus órganos? ¿De repente para fines de su defensa laboral o las niñas, o fines también de protección sexual? Si, entonces se acabó sobre la trata de la policía. ¿Sí? ¿De qué? ¿De cualquier lugar, ayer, ayer se está trabajando por ti? No lo dudes. Confía en tu amigo el policía. Para ver cómo tratar con una persona sorda. ¿Sí? ¿Cómo no te quede? ¿No te quede? ¿Es algo para ti? ¿Es algo para ti? ¿No te quede? ¿No te quede? Por favor, mujeres, no permita ningún tipo de violencia. Entonces le decimos no a la violencia, ¿no? A la violencia y a la violencia, señor. Porque algo extraño está sucediendo y usted tiene que indagar, tiene que dar la solución, tiene que dar el problema para actuar de alguna vez. No permita que una mujer no va a ser asesinada, no permita que el niño sea violado y que una sorpresa sea apagada. Una sorpresa a la cámara, una sorpresa a la cámara. Esa con chentas. Que se hubieran... Porque las ángeles mutiladas no pueden ser felices, no logran sus sueños y podrían ser de trabajar desde ahora. No tenemos el ayer ni el mañana, solamente tenemos el hoy. Y a cuidar tu integridad como mujer, como persona, como caballero decente y como responsable en esta sociedad. Esta canción se llama Atrévete. Polita, lista y preparada. Así es y de no. Así es y de no, la cosa 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 es y de no. Si no, oiga. Escucha. El acoso callejero es como una bacteria que se mete hasta tus perias. Te hace violento, te trae muchos problemas. Es momento de actuar. Sencillo, no temas, a denunciar la dignidad. No se puede callar, que el miedo ya sea perdido. Sencillo, ya tú sabes, este secreto no es mal. No se puede callar, que el miedo ya sea perdido. No se puede callar, que el miedo ya sea perdido. Una tía, que podía ser aquí a la madre camina sola. Y señorita mujer, está bien. El amor es bonito, es chévere, ¿sí? Lo digo así. La mini salda, los pollitos rotos. Está bien, perfecto. Pero hay que tener mucho a tu lado, hay que ser también recatada. Y a cuidar tu integridad como mujer, como persona, como caballero decente y como responsable en esta sociedad. ¡Suscríbete al canal!